Hola, estamos aquí en la Sierra de Córdoba, recibiendo a Don Juan Núñez del Prado, a Doctor del Cuarto Nivel. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Y qué es el arte espiritual andino? El arte espiritual andino, o Kaosai Puri, es una serie de técnicas que hemos recibido de la vieja tradición inca, que nos ayudan a entrar en relación con el universo. Primero a ser más conscientes de nuestra propia realidad, más conscientes de nosotros mismos, y a aprender a cómo conectarnos y relacionarnos de manera copiada con las energías que hay en el universo y con el universo como un todo. En este momento hay movimiento en todo el mundo en donde se reivindica y se recuerda todo lo ancestral. Inclusive se asocia chamanismo con tradición, o se dice todos los andes del chamanismo. ¿Puedes comentarnos un poco sobre el arte espiritual, el chamanismo y todas estas corrientes? Bueno, lo que ocurre es que hay una especie de reayudamiento espiritual, lo que Terence McKenna ha llamado Arcaico Revival, que quiere decir un reanimamiento de lo arcaico. Entonces la forma arcaica de espiritualidad es el chamanismo. De manera que el movimiento del mío es, toda esta revitalización espiritual, ha generalizado un término técnico que usábamos los antropólogos para aplicarlo a todo aquello que no es un sistema, digamos, de religión organizada. Lo que estamos enseñando nosotros no creo que pueda ser caricado al chamanismo. Una característica del chamanismo es que es una religión tribal y lo que estamos observando nosotros es una religión imperial. Hay una cuestión diferente. Lo segundo es que el shamanismo, propiamente dicho, no tiene enseñanza. El shaman no tiene maestro. Esa es la forma técnica que se usa el principio del shamanismo. El shaman depende de su propia experiencia personal. Una cosa clave en mi shamanismo es buscar la misión. Y con la misión en el canto del shaman, el pueblo shamanismo, etc. El shaman depende de esa experiencia personal. Después de que un shaman no puede tener maestro. Si tiene maestro se convierte en otra cosa, se convierte en mago. Y se corresponde a una forma institucionalizada, tradicional, se convierte en un sacerdote. Y si además persigue una búsqueda directa, personal, no mediada de lo sobrenatural, se vuelve místico. Entonces, si se puede aplicar algo concreto a esta tradición, es que por supuesto no es ningún shamanismo. O sea, pertenece a un imperio, no a una tribu. Y por el otro lado se puede decir que es un arte espiritual místico, porque en su cuarto grado busca una conexión directa con lo sobrenatural. Ok. Nos acaba de presentar como texepakos. ¿De qué estamos hablando? El texepako, o maestro del cuarto nivel, se refiere a una forma de pensar, de sentir y de actuar. Que es muy particular. Y que no toda la gente comparte, pero comparte la gente que ha llegado a este nivel. Se trata de una total apertura y tolerancia con las tradiciones que son diferentes a la suya propia. Y la capacidad de entender que hay, por ejemplo, diferentes nombres para llamar a Dios. Que hay diferentes formas de relacionarse según ese principio metafísico. Que hay diferentes rituales y diferentes tradiciones. Pero todos estos son una vía válida e importante para conseguir la experiencia directa con este factor. El maestro del cuarto nivel, el practicante de cuarto nivel, son personas que no solamente respetan y aceptan otras tradiciones, sino están en grado de aprender de ellas e inclusive de realizar prácticas de otras tradiciones como parte de su desarrollo espiritual. Porque ya no importa más el pertenecer o no a una tradición, sino la búsqueda de la experiencia directa. Y para esto, todas las tradiciones del mundo tienen el mismo valor. Porque todas están buscando exactamente eso. Una experiencia directa con Dios. El cuarto nivel es exactamente eso. Buscar una experiencia sobrenatural, personal y directa. No importa como uno le llame, al factor que estamos buscando, lo importante es tocarlo. Y entonces, una vez que lo hemos tocado, esto va a influenciar la calidad de nuestra vida y nuestro comportamiento. Y entonces va a ayudarnos a desarrollar lo que son las ideas del cuarto nivel, los sentimientos del cuarto nivel y las acciones del cuarto nivel. Que es lo que puedo aprender, eso sería lo que preguntaría. ¿Qué es lo que puedo aprender en estos workshops que ustedes dan por el mundo, enseñándonos la tradición, el arte espiritual andino, desde este cuarto nivel? ¿Qué es lo que puedo aprender? Bueno, este arte tiene tres segmentos, digamos. En el primer segmento, que se llama caña, o el lado derecho, se te enseña a relacionarte apropiadamente con lo que es el cosmos, que para nosotros es un cosmos viviente. El cosmos es la totalidad de la realidad que nos rodea. Pero para nosotros todo eso está vivo. Y el lado derecho te enseña a relacionarse con el conjunto de energías que provienen de ese cosmos viviente. El lado intermedio, o Chaupi, te enseña a relacionarse con las energías propiamente humanas. Es decir, causa es una forma que nosotros asignamos a la energía del ambiente, y los seres humanos también eviten causa, ¿no? Pero un cauce particular, que es probablemente más refinado que cualquiera de los otros causa esto que es de la naturaleza, porque provienen de la criatura más elevada dentro de la naturaleza. Entonces, el nivel intermedio es el arte de relacionarte positivamente con todas las emisiones de energía humanas y conjugarlas de una manera armónica. Por último tienes lo que se llama paña, perdón, lo que, que quiere decir el lado izquierdo, y en ese lado aprendes a relacionarte con las fuentes interiores interiores de energía. Es decir, con los factores esenciales de energía que están dentro del ser humano. Así se puede decir. El lado derecho trabaja de tu campo energético hacia afuera. El intermedio trabaja dentro de tu campo energético y el lado izquierdo trabaja de tu campo energético hacia adentro. Y, básicamente, ¿cómo lo llevamos a la práctica o qué sentido tiene hacer ese trabajo? En primer lugar te ubica. Te muestra que la realidad no es como parece ser, que es algo mucho más profundo, más fluido y además sagrado, totalmente sagrado, sin principio ni fin. Entonces empiezas a redescubrir la sacralidad de la realidad. Y desde un punto de vista de sacralidad debiezas a relacionarte con todos los factores de la realidad. Entonces puedes conectarte con un género de vida que no te aparte en absoluto de la vida cotidiana. Puedes continuar haciendo cualquier género de cosas. Pero libres la vida desde una perspectiva supernatural, digamos, una perspectiva sagrada de la vida. que nos está haciendo falta muchísimo en este mundo. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.